Yo, 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 yo no me di ni cuenta Las cosas cambiaron, no me di ni cuenta Luego toca ya, güey, ellos todos lo cuentan Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un par de ceros en la cuenta Los billetes de cien y de cincuenta Saco un tema y los números aumentan Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un par de ceros en la cuenta La Missy me dijo que iba a ser un cero a la izquierda Hace poco me enteré que la pobre se fue en quiebra Me monto en un ritmo y como que se desintegra Los mantendré barriera hasta viviendo en Montehiedra Las cosas cambiaron, ya no es como antes Los menores quieren ser cantantes, no maleantes Tú los ves a los chesina, bien guillao de ganter Pero ninguno asesina, cámbienle los pamper Facturando de la música, se pegan a las que las hago públicas Mis vías monetarias no es la única Yo lo que estoy es oceando por la culina Por fama estos cabrones hasta el culo dan Las cosas cambiaron, no me di ni cuenta Luego toca ya, güey, ellos todos lo cuentan Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un par de ceros en la cuenta Los billetes de cien y de cincuenta Saco un tema y los números aumentan Antes yo tenía la cuenta en cero Ahora hay un par de ceros en la cuenta Si los míos te dan palo, prom, prom como falo Yo los carros más cabrones los compro y los salo Estoy hociando desde abajo como Pablo y Gonzalo Los diamantes de mi cuello dan la luz como un farro Como el juego dominamos, vestimos Prada, Milano Están tirando mal de ojo y nosotros ni los miramos Si deseas el mal no te va a ir muy bien, que digamos Están pendientes a cuáles yo me clavo y cuánto yo me gano Fulano y me engano, roncando de que me temano He visto hacerse los pendejos a los OGs veteranos Vine a soltárselo el B&B que alquilamos Estamos a un nivel que decimos lo que querramos Las cosas cambiaron, no me di ni cuenta Luego toca ya, güey, ellos todos lo cuentan Antes yo tenía la cuenta en cero Y ahora hay un par de ceros en la cuenta Los billetes de cien y de cincuenta Saco un tema y los números aumentan Antes yo tenía la cuenta en cero Y ahora hay un par de ceros en la cuenta Las cosas cambiaron, no me di ni cuenta Luego toca ya, güey, ellos todos lo cuentan Antes yo tenía la cuenta en cero Y ahora hay un par de ceros en la cuenta Los billetes de cien y de cincuenta Saco un tema y los números aumentan Antes yo tenía la cuenta en cero Y ahora hay un par de ceros en la cuenta Gracias por ver el video.